Vuestros deseos son órdenes. Cuando acudimos a un profesional, ya sea de la psicología clínica o de la educación canina o adiestramiento canino, es porque tenemos una situación problemática que nos impide adaptarnos al día a día o al medio de forma exitosa y para poder adaptarnos adecuadamente vamos a tener que adquirir nuevas conductas, estrategias de afrontamiento o habilidades a través de las cuales nos vamos a adaptar mejor al medio y por tanto vamos a tener mejor calidad de vida. Cuando el que solicita la ayuda es una sola persona, como puede pasar en psicología clínica, esa persona va a tener que aprender, es decir, adquirir esas nuevas habilidades y eso va a conllevar un tiempo y una dedicación concreta. Lo que solemos pensar es que la adquisición de esa nueva estrategia de afrontamiento o habilidad va a ser lineal, es decir, que a medida que practique más voy a ir siendo mejor. Y la realidad es que eso no es exactamente así, ya que la curva de aprendizaje real es como esta. Es decir, que tiene picos en los que vamos a mejorar y algunas bajaditas que yo les llamo caídas. ¿Qué caída? No es lo mismo que recaída. ¿Qué es la caída? Es ese punto en el que salta la conducta que estábamos pretendiendo evitar y en la que solemos pensar que no lo estamos haciendo bien o que esto no funciona. Pero la realidad es que las caídas son parte imprescindible del aprendizaje de esa nueva habilidad o estrategia de afrontamiento en la que si hacemos una buena interpretación de esa caída, para eso estamos los profesionales, para ayudaros en ese punto, la caída va a ser un impulso hacia arriba, hacia la mejora y es una parte imprescindible de la adquisición de estas nuevas conductas. Porque en la caída lo que aprendemos es lo que no funciona o aquellos detalles que no sabíamos de los que dependía la conducta problema y los aprendemos a través de esa caída. Pero por supuesto en esas caídas es normal que nos caemos en todo y necesitemos desahogarnos y queramos mandarlo a la mierda todo durante ese día. Y está bien y para eso estamos la tribu o los profesionales para acogeros y ayudaros en ese momento de desahogo para que desde ahí podáis levantaros y seguir. Pero espera, porque cuando hablamos de educación canina hay dos individuos que están aprendiendo nuevas estrategias de afrontamiento. El humano del perro y el perro. Por tanto, puede haber caídas por parte del humano, es decir, errores que comete el humano o errores que comete el perro. Por tanto, hay doble probabilidad de que tengamos esas caídas que son tan frustrantes. Bueno, todo esto es un tema muy complejo y da para estirarlo mucho más. Así que este domingo en el episodio 3 del podcast te voy a hablar durante 20-30 minutos de esto para que lo tengas más claro y te voy a poner ejemplos en humanos y en perros. ¿Vale?